Música Porque mi vida solo cambia si me cambia sufrir demasiado alájate Descríbete, porque mis sueños te han borrado en tus heridas lo que siento alájate Descríbete, olvídame, es que mis ojos no terminan porque yo no vivo al suelo Es mi nombre, el cerebro Escaparme, no tiene solución Si, ahora tengo yo el control Se te acabó la diversión Perdiste tu tiempo ya Me siento mejor Recoge tu desilusión Tus tracos y tu falsa moral La suerte cambió de dueño Llegó tu final Música 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 Porque mis sueños te han volado Tú no sé a mi vez lo que me dio Y piérdeme Porque mídeme Es que mis ojos no te miran Porque yo no vivo al suelo Es mi vida No me deseo 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 Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!